Este martes, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua informó que tras una refriega se logró la detención de dos presuntos generadores de violencia en la entidad, que pertenecen a un grupo delictivo con presencia en la región de Cuauhtémoc. La dependencia detalló que uno de los detenidos es Juan Carlos, alias el 38, quien es jefe de seguridad de José Juniver, alias el 40, presunto jefe regional, quien fue detenido en la zona conocida como Rubio, lugar donde se dio un intercambio de disparos que duró poco más de media hora y donde no se reportaron lesionados ni fallecidos. Asimismo, la Secretaría de Seguridad Pública de Chihuahua también informó que fue detenido un hombre identificado como Alfonso, alias el Poncho, originario del estado de Chihuahua y presunto líder de la célula que participó este martes 28 en la refriega contra los elementos de las Fuerzas Armadas. La Secretaría de Seguridad mencionó que los presuntos criminales intentaron rescatar a los detenidos, por eso se desató un intercambio de disparos que se contuvo de manera inmediata. Al momento de la detención, fueron aseguradas ocho armas largas, una camioneta de reciente modelo con blindaje, así como cuatro vehículos en los que se movilizaban. También fueron asegurados una cantidad aún no contabilizada de cartuchos útiles, cargadores y equipo táctico, informó la Secretaría de Seguridad en un comunicado. Cabe mencionar que previo a estas detenciones, el Secretario de Seguridad Pública del estado, Gilberto Loya, habría ordenado elevar la presencia de uniformados en la zona occidente y anunció que continuaran los operativos en todo el estado. En uno de estos previos operativos, se dio a conocer que un elemento de la corporación estatal habría resultado lesionado en una pierna. Sin embargo, el oficial ya se encuentra atendido por paramédicos y fuera de peligro, ya que la lesión fue por el rebote de una esquirla de bala y no comprometió su vida.